Sí, mira, ahorita es un periodo muy importante para este proceso democrático en Egipto. La Junta Militar acaba el día de ayer anunciar que el próximo 28 de noviembre van a iniciar la primera fase de las elecciones parlamentarias. Posteriormente vendrían las elecciones del Consejo Shura y después se daría la redacción de la Constitución ya en marzo y la elección presidencial. Es un periodo en donde el pueblo está esperando realmente ver si la Junta Militar va a cumplir con esa promesa de delegar ya el poder a un gobierno civil. Es un momento también de esperar a ver si los asuntos de seguridad que lamentablemente empezaron a surgir después de la revolución se pueden controlar, si la policía ya va a asumir completamente sus funciones y si el pueblo va a poder sanar esas heridas que han tenido desde ya décadas. Y por lo que también surgió esta revolución, recordemos que empezó como una protesta por esos abusos y tortura que la gente, pues asegura, los policías han cometido. ¿Qué es lo que ha hecho, Patricia? Verónica Valderas, nos conocemos de hace muchos años, Verónica Valderas, de un servidor, y a mí, digo, primero, mexicana, me parece, primero, soy fanático de tu trabajo, porque hemos visto esta cobertura, es muy peligroso, además. Como mujer en estos países es aún más peligroso. Y quiero preguntarte, Verónica, porque detrás de todo esto hay un riesgo y también hay un choque cultural, como mexicana es una formación completamente diferente. ¿Cuál es la anécdota de Verónica Valderas en el campo, en la cobertura de lo que ocurrió en Egipto, más fuerte, la que te vas a llevar por siempre? Platícanos un poco acerca de ese aspecto. Pues, mira, efectivamente, Fernando, me da mucho gusto también volver a trabajar contigo. Y mira, como mujer, francamente, como una mexicana, yo estoy muy orgullosa de mis raíces y de la oportunidad que he tenido como periodista desde muy joven de poder ejercer con libertad, de poder buscar la noticia. En mi patria, bueno, los mexicanos, los latinoamericanos estamos acostumbrados a poder salir, buscar la noticia, y que la gente, los hombres nos miren, o mujeres nos miren directamente a la cara y nos respondan, y nos den sus opiniones. Sin embargo, en el Medio Oriente yo me he topado muchas veces con la dificultad de que como mujer no me quieren ver a los ojos, no me quieren responder diciendo que prefieren hablar con un hombre, con mi productor, con mi camarógrafo, aunque yo sea la persona que va a dar la noticia. Como periodista, a veces eso es francamente frustrante, porque uno trata, pues, de conseguir los hechos y de darlos a conocer a la audiencia. Pero durante la revolución en Egipto, lo que noté es que, no solamente porque yo era mujer o periodista extranjera, los egipcios se abrieron mucho a los periodistas, porque se dieron cuenta, dicen ellos, de que sus reporteros, sus periodistas, no estaban diciéndoles la verdad, nos daban una bienvenida a todas las personas que quisiéramos prestarles el micrófono y que ellos dieran su voz al exterior. Hoy en día la situación ha cambiado, Fernando. Hemos salido a las calles y nos hemos topado nuevamente con gente que a veces llega y nos dice, bueno, ustedes, ¿cuáles son sus agendas ocultas? ¿Qué es lo que quieren aquí en Egipto? Y francamente, a veces como periodista es muy difícil ver esos cambios, que primero teníamos libertad para expresarnos, para preguntar, la gente se abría a uno, y ahora he notado un poco más de dificultad para conseguir la noticia específicamente en Egipto. Fernando. Te quería hacer una pregunta, Verónica. Precisamente, ¿esa dificultad se debe a que el país está en manos de una junta militar que finalmente le sirvió al régimen de Hosni Mubarak durante cuatro décadas? Mira, Patricia, yo siento que es simplemente que ellos han estado un poco decepcionados, he visto. Tienen miedo de que la junta militar no vaya a entregar el poder al gobierno civil, y tienen miedo de que fuerzas extranjeras de cualquier otra parte del mundo intenten conducir al país a algo que ellos no quieren. Ellos quieren tener la libertad de elegir a sus gobernantes y quieren tener la libertad de elegir también a quién le van a dar la información. Y veo que eso ha dificultado también, es una desconfianza que existe actualmente en el pueblo egipcio. Patricia. Gracias, Verónica, por acompañarnos. Te seguiremos cuando estés de regreso en el Cairo. Excelente trabajo. Gracias de nuevo.